Acompañenme a conocer la historia de Rodolfo el gatito negro y cómo se separó de su dueña. Lo que ninguno esperaba es que Rodolfo terminaría en Tokio. ¡Cuidado! Niño, ¿quieres morir o qué? En su camino, conocerá al gran gato de los mil nombres. Un gato callejero debe llevarse bien con los seres humanos. ¡Ay, ya! ¡Soy bochi! Dame cuatro. Panos cuatro. Miren lo que me encontré. ¿Cómo puedo aprender a comunicarme con los humanos? Esta guía de animales te enseñará mucho. ¡Sí! ¡Qué loco! ¡Miau! ¡Miren esta belleza! Es un macho o sonso. ¿Qué? Yo lo único que quiero es regresar con ella. Rodolfo, escúchame. Los niños humanos pasan años aprendiendo palabras. Aprenderás de los humanos. Prométeme que no te darás por vencido nunca. Rodolfo, ven conmigo. Pasó algo horrible. No podrás vencernos porque eres un cobarde. ¡Ah! Me convertí en un gato independiente gracias a todo lo que aprendí. Queridos amigos, muchas gracias. Rodolfo, el gatito negro.